¿Qué es Europa? Queremos que Europa esté a la cabeza de la lucha contra el cambio climático, reducir nuestras emisiones, cambiar el modelo energético, la transición a las renovables. Ya se está haciendo, solo hay que decidir cómo y cuándo terminarla. Un modelo energético limpio, sostenible, autosuficiente, democrático, controlado por la ciudadanía, basado en la eficiencia y en el ahorro. Este modelo que queremos para Euskadi y Aquitania realmente es exportable a cualquier región de Europa. Porque a pesar de las diferencias que puede haber entre las regiones económicas, sociales, culturales, todas tenemos una cosa en común y son las personas, personas que tenemos derecho a participar y a un medioambiente sano que asegure nuestro futuro. Somos los verdes, los verdes europeos. Esto es lo que queremos y esto es lo que defendemos. Y esto es lo que Primavera Europea y EQUO quiere llevar al Parlamento Europeo. Es que ricasco.